Dicen que por comerciales, pero pones a tu madre, no es fea para mi, dos madre, no te voy a utilizar, yo te voy a ver si quiero, no lo hago por el dinero, no te voy a utilizar, yo te voy a ver si quiero, no lo hago por el dinero, no te voy a utilizar, yo te voy a usar, no lo hago por el dinero, no te voy a utilizar,